Si señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo, soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas, melena vega A todos mis amigos de Valle de Banderas quiero compartirles que me siento muy bendecido Que en estos próximos días estaré cumpliendo un año más de vida, un año más de logros Y por esta razón quiero invitarlos a celebrar mi cumpleaños el día sábado 27 de febrero Vamos a iniciar en el rancho Las Mesas que está a la entrada de San Vicente A todos los que tengan su caballo para que me acompañen Y a los que no, pues nos vemos en el lienzo charro Arena Riviera Nayarit que está en San José del Valle No me vayan a faltar, recuerda llévate tu sombrero y tus botas para disfrutar de una buena charreada y un buen baile Y también pues llévate a toda la familia porque va a ser un evento familiar en donde vamos a disfrutar todos Y pues a festejar mi cumpleaños, ahí te espero, este sábado 27 de febrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!